La Ley Eurálvica Municipal del Estado de México La Ley Eurálvica Municipal del Estado de México En 2011 la Comisión Nacional de Derechos Humanos recordó que el 30% de los alumnos que cursan la educación básica admitió haber sido víctima de alguna forma de violencia escolar pero para el 2013 el porcentaje subió al 40% de los 18.7 millones de alumnos de secundaria y primaria Por lo anterior, con esta indesequible busca que la Defensa Municipal de Derechos Humanos sea la primera instancia que genere un diagnóstico de manera puntual de los tipos de violencia que se ejercen hacia las niñas y niños de nuestros 125 municipios para que derivados de este diagnóstico se establezcan pláticas, visitas que nos permitan canalizar las inquietudes y reflexiones sobre la violencia y cómo reaccionar ante ella ¡Gracias! 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 ¡Gracias!